Este fin de semana en Minatitlán, ahí donde fue la matanza del 19 de abril, ahí donde se cuantificó digamos el primer resbalón del presidente López Obrador en términos de imagen, ahí donde el presidente López Obrador regresó una semana después a poner en marcha la operación de la estrategia especial de la Guardia Nacional, fue el primer lugar donde entró a operar la Guardia Nacional ayer ahí, o mejor dicho este fin de semana, ahí en Minatitlán, cuatro personas que habían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida en el municipio rural de Minatitlán, los torturaron y les metieron unos balazos, los dejaron tirados, esto fue en el lugar conocido como Benito Juárez que es un camino poco transitado que comunica a Minatitlán con la Chinampa y ahí fueron encontrados estos cuerpos, o sea ahí donde está, vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que ya fracasó la Guardia Nacional, no estoy diciendo eso, simplemente reiterando que ya hemos tenido en otros tiempos expresiones claras, muestras claras de que la presencia del ejército y la Guardia Nacional, bueno en este caso la Guardia Nacional o la Policía Federal y la Gendarmería Nacional de Peña Neto no sirvieron para mayor la cosa, pues o sea, siguieron las cosas igual. El fin de semana la Fiscalía, la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas informó de la detención de tres policías, y van a decir, bueno, pues algo habrán hecho, sí, cómo no, trabajaban de día eran policías, de noche eran secuestradores, ¿no? Entonces ya los detuvieron, ya están procesados, este, estaban tratando de cobrar medio millón de pesos de rescate, cuando se hacen las investigaciones, pues eran policías, ¿no? Entonces lo que hemos dicho y lo que venimos diciendo es que una cosa es que entre la Guardia Nacional y otra cosa es que dejen de operar estas policías, las policías estatales no van a dejar de operar. Y yo me quedo con una frase que dijo Héctor Valdés, durísima, pero aquí lo, si ustedes revisan las transmisiones de la semana pasada, lo dijimos, no se puede entender que en una, en un estado, en un municipio, en una ciudad, en una región, opere la delincuencia y haya niveles de alta delincuencia, si no hay un pacto de por medio con la policía local. No se puede entender, tan sencillo como eso. Donde no hay pacto, el delincuente siempre le va a buscar la fácil y nunca se la va a buscar complicar. Y se van a ir a vivir y se van a sentar donde les den las facilidades. ¿Quién? La policía local. Punto. Y de ahí para arriba, ¿eh? La policía local, la procuraduría de justicia local, el gobernador local o el presidente municipal. Si tienen la garantía de que la autoridad local les va a dar protección, les va a dar el pitazo, les va a ayudar, los va a cubrir, se van a quedar ahí y entonces hay delincuencia. Frente a eso están las declaraciones mediáticas y se tiran al piso y se indignan cuando se les critica. Entonces está clarísimo, nada más que es un funcionario muy hábil y como hay muchos capelas, lo que le estoy queriendo decir aquí es que hay muchos capelas, ¿no? Pues por todo el país. Funcionarios muy hábiles que se esconden detrás del gobernador y el gobernador no se quiere meter en problemas, entonces los protegen y ahí los tienen y hacen lo que se les pega a la gana. Y gastan dinero en helicópteros y compran armas y compran uniformes, no comprueban nada. Siempre se las dan de grandes superpolicías, de que son muy sofisticados, pero a la hora de los resultados simplemente no checa nada, ¿no? Bueno, pues entonces veamos lo que pasó con Tamaulipas, con la detención de los policías secuestradores y así podríamos ir estado por estado. Entonces va a tener que trabajar la Guardia Nacional contra esas policías. Si los comparamos cuantitativamente, número a número, siempre van a ser más las policías que la Guardia Nacional. Siempre, siempre. Y la Guardia Nacional no va a poder someter a los policías locales. Entonces, si estoy mal, que me corrijan. Si estoy diciendo una barbaridad, que me corrijan. Pero es el mismo problema que ha tenido el ejército. Es el mismo problema que ha tenido el ejército, que ha tenido históricamente el ejército en las calles. No pueden, ellos no pueden llegar y decir a la policía municipal, a ver, a ver, a ver. Pues la policía municipal dice, yo estoy haciendo mi trabajo y tú no eres mi jefe. Mi jefe es el presidente municipal, ¿no? O el jefe de la policía estatal. Arréglate con él. Esa ha sido la bronca. Porque hay una cosa que se llama autonomía y soberanía de los estados, entonces, y autonomía municipal. Entonces, de verdad, el presidente de la República, el presidente López Obrador, no le puede instruir a un gobernador, a ver, quítamelo, quítame al jefe de la policía, por favor, quítamelo ahorita. No puede, ¿no? Disculpe, señor presidente, usted podrá decir misa, pero yo aquí, yo lo nombré, yo lo quito y yo lo pongo. ¿Cómo ve? ¿No? Así es. Así es como funciona la realidad. Hace 15 días, un reportero de Tamaulipas, justamente, le denunció al presidente, le dijo, señor presidente, estoy amenazado, mataron a mi papá, que era periodista, lo mandó matar el que, el expresidente municipal, y hoy la hermana del expresidente municipal quiere ser diputada, y en su partido, en Morena, ayúdeme, por favor. El presidente dijo, sí, vamos a investigar, te va a proteger el mecanismo. Bueno, salió de la conferencia de prensa el reportero y ya estaba siendo amenazado, sin guardia. Le dieron un botón de pánico. Ustedes se pueden imaginar a qué sirve un botón de pánico en medio de una balacera cuando le está lloviendo a uno plomo, como para qué sirve un botón de pánico. Pues para que lleguen a uno a recogerlo, ¿no? Nada más.